El Gobierno ha decidido finalmente permitir las rebajas siempre y cuando no generen aglomeraciones. De hecho, el Ministerio de Sanidad establece que en el caso de producirse una gran afluencia de personas deberá procederse al cese inmediato de las promociones si fuera necesario. Así figura en la orden del Ministerio de Sanidad publicada el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado, en la que se recoge la relajación de las medidas previstas en la fase 2 de la desescalada, pero se incluyen también algunas modificaciones de las medidas que se habían previsto para las fases 1 y 0. En concreto, la nueva orden modifica lo relativo a las rebajas que se había introducido en la dictada por el Ministerio de Sanidad el 9 de mayo, donde se establecía que durante la fase 1 los establecimientos no podrían anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que pudieran dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento comercial como en sus inmediaciones. Además, se fijaba la salvaguarda de que esta restricción no afectaría las ventas en rebajas ni tampoco ventas en oferta o promoción que se realizasen a través de la página web. Ahora, en la nueva orden publicada este sábado, el Gobierno introduce una disposición adicional que modifica la orden del 9 de mayo y que deja claro que se podrán hacer rebajas en tiendas físicas, siempre que no den lugar a aglomeraciones que impidan el cumplimiento de las medidas sanitarias destinadas a evitar la propagación del virus. Esa disposición establece que son los comerciantes los que deben tomar medidas para evitar que se produzcan aglomeraciones que impidan el cumplimiento de las medidas sanitarias obligatorias. Según recoge el texto, las acciones comerciales o de promoción que lleven a cabo los establecimientos comerciales deberán estar acompañadas de medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de las medidas decretadas por las autoridades sanitarias. Los establecimientos de más de 400 metros cuadrados podrán abrir sus puertas desde hoy pero solo en las zonas que hayan pasado a la fase 1, siempre que acoten el espacio abierto al público ajustándose a este umbral de 400 metros y con varios requisitos más, 30% del aforo, distancia mínima de 2 metros entre clientes o solo una persona dentro y horario de atención prioritario para mayores de 65 años.